Carlos Gerardo Hizo, consul de México aquí en la Ciudad de Nueva York. Un placer de verte otra vez, de tenerte en Robert Jr. Show TV. ¿Qué nos trae el consulado de México aquí en la Ciudad de Nueva York? ¿Lo nuevo? Pues bueno, pues estamos aquí. Bueno, estoy yo muy contento de estar aquí en los premios centroamericanos. Es un buen momento para reconocer a todo el talento de nuestros hermanos centroamericanos por supuesto, pero a todos los latinos que estamos aquí haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es demostrar lo que sabemos hacer mejor, que es con nuestra música, con nuestra cultura. Qué interesante. Yo quiero hacerte una pregunta, deseo. ¿Cómo tú te sientes ver que el ícono de la música y del cine, Vicente Fernández, está apoyando a Hillary Clinton? ¿Cómo tú te sientes con esa iniciativa de Vicente Fernández? Bueno, pues nosotros por supuesto respetamos los procesos electorales aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues por supuesto todos nuestros artistas pueden tener sus preferencias, pero bueno, al final sabemos que todos votarán por quien... Lo importante es que hagan hoy escuchar su voz. Y lo importante es que la gente sepa que los mexicanos no somos lo que han estado diciendo acerca de nosotros, sino todo lo contrario, los mexicanos y todos los latinoamericanos somos gente de trabajo, gente que venimos a dar lo mejor de nosotros mismos y a hacer de este país un país más grande de lo que ya es. Sí es, la comunidad mexicana es la comunidad hispana más gigante en los Estados Unidos, que si ellos votasen en estas elecciones 2016-2020, ganara el candidato que ellos eligieran. Bueno, gracias, Gerardo hizo. Y vamos a decirle a Robert Jr. Show, con 2 y 3, ¡Viva México! ¡1, 2 y 3, ¡Viva México! ¡Continuamos, Robert Jr. Show!